Chocolar Falco, ahora el Frejú, los compañeros del Flu, aunque no están presentes, pero forman parte de esta coordinación y la Junta de Vecinos de 27 que se encuentra aquí en la persona del compañero Andrés y el compañero Cruz Zapata. De manera que, como ustedes bien saben, el pasado mes había un llamado a paro por 48 horas en nuestro municipio de Navarrete los días 19 y 20, el cual fue pospuesto a raíz del paso del huracán Maribel. El pasado viernes, en la Asamblea Municipal, pues estas organizaciones presentes tomaron la decisión de retomar nuevamente lo que es el llamado a paro por 48 horas para los días 24 y 25 de Corrientes. Las demandas que son fundamentales, hemos identificado, la población ha identificado tres demandas fundamentales como es el problema del agua potable del municipio que todos conocemos, de que a ninguna de las comunidades, sectores del municipio está llegando el agua potable. De manera que esta es una demanda sumamente fundamental y por lo cual estamos demandando de la construcción de un agueducto nuevo para el municipio de Navarrete y que entendemos nosotros que va a resolver el problema del agua potable. Tiene que ser agua tomada del propio municipio, que no sea, que dependamos de otras provincias como es el caso de la línea del noroeste y que todos conocemos la dificultad que tenemos para que nuestro tanque reciba agua potable. De igual forma, otra de las demandas es el problema del hospital municipal que hasta el día de hoy todavía no se ha nombrado ni siquiera un chofer a donde existen dos ambulancias para darle el servicio de ambulancia a los ciudadanos y ciudadanas que lleguen a una situación crítica y que tengan que ser trasladados a la provincia de Santiago. Las demás necesidades que existen propiamente del hospital, como es el caso de Rayo X, como es el caso de las consultas, como es el caso de que si usted no llega a las 5 de la mañana, ya a las 8 de la mañana usted no puede ir al hospital a consultar porque ya no hay consulta. De manera que son un sinnúmero de situaciones que existen propias del hospital que también van dentro del marco de la demanda. Pero de igual forma tenemos el problema de la alta tarifa eléctrica que le están llegando a cada uno de los usuarios en el municipio de Navarrete. Esa situación hay que definirla para que los municipios tengan mejores formas de adquirir el servicio de energía eléctrica. Tenemos un gobierno indolente que no pone atención a las necesidades de esas necesidades que hemos estado planteando. De manera que eso ha dado el trato entonces de que para los días 24 y 25 de octubre de corriente mes hay un paro de 48 horas. Ojo, si en el transcurrir de las 48 horas de paro no ha sido atendida esta llamada y la voz del gobierno no ha venido al municipio con una propuesta satisfactoria y salomónica a estas necesidades, pues el paro entonces habría la posibilidad de una extensión de 24 horas más, o sea por 72 horas. De manera que le hacemos el llamado tanto a las autoridades del gobierno para que atiendan a estas necesidades que hemos estado planteando por décadas.